Esta historia es de Janice Moon, pero está escrita por este marbarón. ¿Cómo la ven? Capítulo 4 Terry suspira, mira el techo y después de quedar unos minutos en silencio dice Can dice que te prometí que sería feliz pero nunca lo fui. Yo nunca pude enamorarme de Susana, yo intenté serlo. Intenté en serio, juro que intenté. Pero yo no la amaba, nunca la amé. Solo me engañé a mí mismo pensando que podría tener una relación romántica con ella, pero nunca se dio. Me odié por eso. Ella siempre bien amable, sonriente, con una dulce voz y hermosa, pero en el corazón no se manda Candy, no se puede amar a la fuerza. El amor es algo que surge desde el interior del alma. Todo el cuerpo está conectado con el verdadero amor. El estómago, la mente, el cerebro y con nuestro espíritu mismo. Jamás pude darle ni un solo beso en los labios. Jamás tuve ese deseo, no podía ni siquiera por compromiso. Al mismo tiempo pensé que no sería justo para ella que yo solo le diera un beso actuado. Después de mearte de su madre, que era una serpiente venenosa, esa mujer era una mezcla de la madre Grey y Elisa Ligan. Esa mujer nefasta me presionaba mucho para que yo me comprometiera con Susana, pero yo aún no estaba listo para semejante cosa. Así que me fui, las abandoné. Me hundí en la bebida y trabajé en las carpas de mal gusto. Cuando finalmente reaccioné, me fui a Londres, donde mi padre me recibió con los versos abiertos y lejos de reprocharme el modo como llegué. Me dijo que se sentía orgulloso de mí. Me dijo que tenía todo su apoyo para que yo continuara con mi carrera en el mundo de la actuación. Así que regresé a New York con toda la intención de empezar de nuevo. Volví a Susana, pero todo era igual. No podía amarla y empecé a sentir desprecio. Incluso hasta asco por ella. Repentinamente ella empezó a sacar su verdadera cara. Dejó de ser dulce y amable. Me decía, lárgate. Te la pasas pensando en ella todo el tiempo. Mejor vete. Segundos después cambiaba. Empezaba a llorar y decía, no te ríe. No me dejes. Yo sacrifiqué todo por ti. Y su madre decía que no se vaya. Si se va a él, ¿quién nos va a mantener? Se peleaban entre ellas y yo mejor me venía aquí a este departamento, mi verdadera casa. Mi hogar. Ir con las Marlowe era un verdadero infierno. Si antes no podía amarla, ahora menos. Me caía mal. Ya no soportaba ni verlas hasta que empecé a ir cada vez menos a verla. Cuando volví a ir a su casa. Ellas, las dos, me reclamaban como si yo fuera el marido de las dos. Con quien me acostaba. Que querían más dinero. Era más de lo que yo podía soportar. Pensé que... ¿De qué me sirve que ella me salvara en aquella ocasión si ella ya me ha matado muchas veces? Yo me convertí en un zombi. Bloqué mi mente para soportar la presión de esas dos mujeres hasta que ya no pude más. Si no terminaba con eso, yo terminaría muerto. Y no por suicidio, sino por mi pobre estómago. Que de tantos corajes reprimidos y tristezas hallarían en cualquier momento. Robert que vio de cerca todo lo que viví me dijo. El que ella se sacrificara por ti no implica que tú tengas que sacrificar tu vida. Y el derecho de amar a quien tú quieras porque no lo platicas con Susana. Ella, como cualquier otro humano, cuerdo, debe de entender que no tiene caso tener a un lado a un hombre que claramente no la ama. Ya si tú quieres puedes apoyarla económicamente, pero si tú quieres Terry, porque no es tu obligación tampoco. De hecho hay algo que te quería comentar desde hace mucho y pienso que este momento es el adecuado. Cuando ocurrió el accidente con Susana, la señora Marlowe pudo demandar al teatro. Y al responsable de las luces, pero no lo hizo. Siempre me pregunté por qué. Bueno, porque fue un plan para atraparte a ti y tenerte sometido. Siempre he tenido la sospecha que ellas planearon el accidente. Cuando yo le dije a la señora Marlowe que llamaría a la policía para que investigara el accidente porque yo pensaba que había sido provocado. Ella me dijo que no lo hiciera. Que no era necesario. Que pensara en el prestigio del teatro. Que si se ponía en tela de juicio y duda la seguridad del teatro nos afectaría económicamente a todos. Así que en ese momento pensé que ella tenía razón. Este teatro significa mi vida, el patrimonio de mis hijos y el trabajo de muchas personas y por eso desistí. Dime qué piensas de eso, Terrence. Cuando Robert me dijo eso, como que me abrí los ojos. Cualquier padre iría hasta las últimas consecuencias para saber quién exactamente era el responsable del accidente de su hijo. Pero el que la señora Marlowe le dijera eso a Robert, se me hizo pensar que si existía la posibilidad que ellas fueran las culpables del accidente. Así que llegué decididamente a decirle a Susana que ya no iría a verla ni a buscarla. Pero que si la ayudaría económicamente, o sea, una especie de pensión pero nada más. Que le regalaba la casa donde vivían pero no las quería ver nunca más, ni a ella ni a su madre. Ni a su madre. Las dos se pusieron como locas, se me echaron encima. Yo como no me esperaba esa reacción, me agarraron con la guardia baja. Así que me tumbaron al suelo y me jalaron el pelo. Me golpearon como pudieron, me rasguñaron y hasta me mordieron. Me las quité de encima y me... Y que me largo. Pensé que si no iba a la policía a denunciar su agresión a ellas seguramente sí lo harían para perjudicarme. Así que decidí a las autoridades y levantar una denuncia por agresión. Les dije, tal y como fueron las cosas, le pedí a mi amiga Karen, Klein, que también era mi amiga de Susana, que hablara con ella y su mamá para persuadirlas que aceptaran la casa y la ayuda económica. Pero que me dejaran en paz. Nadie en este mundo regala dinero ni casa, no más porque sí. Si Terrence de buena gana, se las da pues acepten las queridas amigas. Le dijo Karen a las Marlowe. Después de decir esas palabras, la corrieron de la casa y no le volvieron a abrir la puerta nunca más. Después de un mes, mandé a mi abogado junto con un policía para que le explicara a Susana que cada mes le depositaría una cantidad de dinero para que pagara su rehabilitación y demás gastos médicos. Y se firmaron las escrituras para que la casa legalmente ya quedara como propiedad de Susana. Cuando ellos llegaron, la puerta estaba abierta y entraron y salía un fuerte olor putrefacto. El abogado, al aspirar dicho olor, se vomitó del asco. El policía decidió investigar. Al ir caminando por el pasillo principal de la casa, se topó con Susana Marlowe. Ella decía, Maté a mi madre, maté a mi madre, maté a mi madre. Lo repetía una y otra vez. Y se amenazaba a sí misma con un cuchillo. Empezó a gritar. Sin otra, en la tarde de gran chévere, me asesinaré yo misma. Fueron al teatro a buscarme y me explicaron todo. Así que decidí ir a esa casa. Y efectivamente, Susana estaba realmente mal. Había perdido totalmente la razón y al verme, actuó como si quisiera abrazarme y entregarse a las autoridades, pero en realidad ella lo que quería era matarme. Así que se echó encima con el cuchillo, se echó encima con el cuchillo y yo traté de quitarle el cuchillo, pero ella, al ver que realmente no podía matarme, decidió degollarse ella misma. Pero antes gritó, te amo, Terry. Te amo, mi amor. Pero cuando se pasó el cuchillo por el cuello, no lo hizo bien. Se cortó a la altura de la papada para que más me entiendas y no donde es letal. Se la llevaron al hospital y de allí se escapó. A mí no me llamaron porque yo realmente no tenía nada que ver con ella, no éramos ni familia, ni fuimos nada de nada. Pero solo me avisaron porque como ella trató de matarme, las autoridades pensaron que tal vez me buscaría para terminar el trabajo, pero no lo hizo. Y después la encontraron unos cazadores vagando por el bosque diciendo incoherencias totalmente perdidas. Su mente estaba en otra parte. Ella estaba tan perdida que ella creía que era como una especie de lobo. Estaba perdida en el bosque. Creía que era un laican. Como en la historia de cinco hermanas y un lobo. ¿Cómo la ven? Después me enteré que la habían ingresado al hospital psiquiátrico en la isla de Blackwell y decidí de haberla creada. Créeme, Candy, que cuando la vi me sentí una verdadera lástima y compasión por ella. ¿Cómo era posible que después de ser una famosa actriz ahora terminara en esas terribles condiciones? El doctor Gregory Parker me dijo que ella ya tenía años bajo tratamiento psiquiátrico desde que era una niña, pero no hay cura para sus trastornos que son varios. Solo se controlan, pero el peor es la esquizofrenia. Me dijo que Susana desde la niñez ya había intentado suicidarse muchas veces y que sospechaba que ella había matado a su padre. Pero que su mamá la encubrió y ahora que mató a su mamá estaba casi seguro que si fue ella la que asesinó a su padre jamás saldría del manicomio y que si salía de allí solo sería para ingresar a la prisión por el asesinato de su madre. Pensé que al menos su imagen quedaría limpia. Pagué mucho dinero para que nada de esto saliera en los periódicos. Tiempo después fui a la casa donde vivían las Marlowe a revisarla y pensé que se podían vender la casa y su contenido. Anduve por allí viendo y vi una caja debajo de la cama que era de Susana. Me dio curiosidad por ver su contenido. Cuando vi el interior me quedé sorprendido. Ella robaba mi correspondencia. Eran muchas cartas que nunca recibí. Tuyas, Candy. Ella se robaba las cartas que tú me enviabas. Me dio muchísimo coraje y tristeza y sentimiento y fue entonces cuando me di cuenta de lo estúpido que fui. Esa mujer Susana estaba loca y todo el tiempo nos manipuló a su antojo. Tanto a mí como a ti. Sin lugar a dudas fue una gran actriz que logró engañarnos a todos. Me traje aquí a mi casa las cartas que me escribiste años atrás y las leí todas una a una y otra vez. Quería escribirte y contarte todo lo que había pasado. Pensé que quizás estabas enojada conmigo, pero de igual forma te escribí una carta. No me animé a meterla en el buzón porque pensé que tal vez no quería saber nada de mí. Y no me lo vas a creer, pero el día que te vi por primera vez en el hospital ese día, había decidido enviártela al hogar de Pony, que es el único lugar en donde yo sé que es seguro que vas a visitar. Pero como ya nos reencontramos, decidí dártela personalmente. Y estaba un poco maltratada porque ya tiene un año y medio que la escribí. Por favor, léela cuando gustes. Todo ese tiempo Candy guardó silencio y escuchó detenidamente todo lo que Terry le contó. Tomó la carta y la guardó. Acto seguido, Candy no pudo contenerse más, abrazó a Terry y se puso a llorar diciendo, No puedo creer, Terry, que yo te haya dejado con esas dos locas. Yo todo ese tiempo pensé que eras feliz, pleno y exitoso. Jamás me imaginé el infierno en el que vivías. Perdóname, Terry, si yo hubiera luchado por nuestro amor, probablemente no hubieras pasado por todas esas situaciones desagradables. Yo hasta me negaba a pensar en ti porque creía que eras un hombre casado, por tanto un hombre prohibido. Y mira, resulta que nada de lo que yo pensaba era real. Mi Terry. Mi amor, le decía Candy abrazándolo fuertemente. Mientras Terry la abrazaba y lloraba igual que ella, la luz del sol resplandece sobre la cara de Candy, calándole en los ojos. Se despertó y notó que Terry estaba dormido a su lado completamente desnudo. Donyéndolo fuertemente. Joel. Gracias.